seguimos en los días desde la montaña mágica de 19 de cali colombia hoy es lunes 20 noviembre 2003 y nosotros como de costumbre perdiendo por la vida esperando por la salud en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengas tiempo de ejercicio ya el viejo jairo vale también con su bicicleta si no quieres hacer ejercicios en los en las máquinas saludables de los parques porque cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables puedes salir en bicicleta como el viejo jairo que ya sacó su burrito para ir a hacer ejercicio también si no quieres montar en bicicleta tratar o caminar en la calle lo puedes hacer en el calor de tu hogar así que no hay disculpas para hacer los ejercicios hoy es lunes 20 noviembre 23 y nosotros como de costumbre haciendo nuestros ejercicios diarios desde la montaña mágica de silo de cali colombia una temperatura ya de 26 grados centígrados subió la temperatura el sol comenzó a salir se pueden ver ahí la en la sombra que no teníamos hace unos 10 minutos 15 minutos cuando comenzamos a hacer los ejercicios y obviamente te estamos invitando siempre para que es el paso adelante no te quedes sentado en la casa no te quedes acostado y sobre todo al ejercicio y combínalo con tomando agua me mando las bebidas azucaradas a la grasa los carbohidratos una buena dieta que no es muy costosa también solamente es no dejar definitivamente las grasas y los azúcares pero si los dejando escalonadamente y haciendo el dios hay huele que tú se lo tiene que people hoy el lunes 20 noviembre 23 pedaliendo por la vida vamos de maduro duro 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 maduro 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 duro 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 duro